Horas antes del pronunciamiento del presidente Duque, el cuerpo diplomático acreditado en Colombia expresó su respaldo a cualquier decisión que tome el gobierno sobre el ELN. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, convocó a una reunión con carácter de urgencia a cerca de 80 delegaciones diplomáticas en el país, quien junto al ministro de Defensa, al fiscal y al alto comisionado de Paz entregaron información relevante de las investigaciones que se adelantan. A efecto de que la comunidad internacional esté permanentemente informada de la evolución de los acontecimientos. El nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático se sumó a las voces de rechazo en contra de este atentado terrorista. Los actos de violencia deben cesar. En eso no se podrá negar que el presidente Duque tiene razón al pedir que se demuestre claramente la intención de paz. Los secuestros, sobre todo de civiles, yo ya lo he dicho, son actos contra el derecho de guerra. Y además, en el caso de niños, de lesa humanidad. Después de todos estos hechos, una necesidad de una revisión de la conducta de parte de los grupos, digamos así, armados. El gobierno de Israel aseguró que están del lado de quienes luchan contra los grupos terroristas. Siempre estaremos al lado de aquellos que luchan en contra del terrorismo y no hay ni un milímetro de distancia entre Israel y Colombia en este momento. El coordinador residente y humanitario del Sistema de Naciones Unidas en Colombia manifestó todo su apoyo al gobierno de Iván Duque. Ponernos absolutamente del lado de la sociedad, del pueblo colombiano y del gobierno. Tanto los perpetradores materiales como los perpetradores intelectuales de este macabro, absolutamente de este macabro atentado, tienen que ser llevados a la justicia. Argentina, como país que también ha vivido el horror del terrorismo, se sumó a las voces de rechazo y pidió más fuerza. No es ayuda lo que Colombia va a necesitar que se pueda enviar, pero sí redes de colaboración de los servicios de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, que permitan evitar que existan estas vulnerabilidades. Nosotros apoyamos cualquier decisión del gobierno de Colombia. El vicepresidente de Ecuador le dijo a Redman Noticias que con este atentado quedó claro el por qué ellos decidieron hace más de un año no seguir siendo la sede para los diálogos de paz, por falta de voluntad de ese grupo guerrillero. Las políticas de ese grupo no eran compatibles con las políticas del Ecuador. Hoy creo que lo ocurrido ratifica aquello y bueno, en esa línea nos mantenemos. Eso no significa que no estamos prestos, dispuestos a colaborar con Colombia en su objetivo de conseguir la paz. En la reunión que tuvo el presidente de Colombia con el vicepresidente de Ecuador quedó claro que redoblarán la seguridad en toda la zona de frontera para combatir a los grupos criminales. En materia de coordinación y cooperación lo vamos a seguir haciendo y tenemos que hablar ahora, insisto, con el presidente. Para ver cómo lo mejoramos y en qué más podemos ayudar, sobre todo en este momento a los colombianos. Redman Noticias intentó establecer contacto con el embajador de Cuba, José Luis Ponce, para conocer qué decisión tomarán con los jefes del ELN que se encuentran en Cuba y quienes se les reactivaron las órdenes de captura de Circular Roja. Pero prefirió no dar declaraciones públicamente, aunque se sumó a las voces de rechazo de más de 80 delegaciones diplomáticas acreditadas en Colombia.